Chocolata es ese Tres a dos, ¿no? Defiende Balotelli que se te va a ir Cuatro a tres Cuatro a tres Están cansados, se ve el cansancio ya Se lo piensa Suspensión ¡Madre mía! Les hacen un clip de suspensión Seis a tres De tres ¡Wow! ¡Mamma mía! Nueve a tres ¡Chocolata es ese sí! Vale, dos ¡Vale, dos! ¡Chocolata es ese sí! ¡Ah, Balotelli ya se ha puesto! ¡Nueve a siete! ¡Vale, tres! Chocolate Ceci 10 a 9 Chocolate Ceci Cuidado para abajo. Casi los dos. Diblo. Oh! 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 Diblo. Oh! 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 ¡Chocolate Ceci! ¡Oye muchacho! ¡Está bien muchacho!